Como menciona la nota, en la ciudad de Encarnación, una ciudad evidentemente turística, se hizo este curso en el cual 120 personas participaron. Se hace en los hoteles luego, en los hoteles se hace este curso, fue dictado por Orsina Jocalco, apoyo a otras instituciones. ¿Y por qué en la ciudad de Encarnación se hace de acá los bancaballeros, que somos también turísticas, lo podemos hacer? Entonces, es muy importante en las Bocamas, por ejemplo, las personas que no tienen trabajo ya pueden hacer este curso. Y también el día de mañana pueden acceder, porque nosotros no sabemos cómo se limpia bien, en realidad. Siempre decimos, bueno, no vamos a un lugar, no está bien limpio. Entonces, necesitamos aprender eso. Necesitamos aprender, necesitamos capacitar a la persona para el aprendizaje, atención al cliente. Acá tenemos hoteles, tenemos hospitales, tenemos pedajes. Entonces, por eso, pues, le voy a ir solicitando. Yo creo que para este año es difícil, pero en el mes de febrero es un mes tranquilo para los hoteles, porque debe ser un mes tranquilo para la capacitación. Entonces, como dice, hay que aumentar la competencia laboral de las personas. Por eso, solicito la remisión a la institución Sina Focal, pedido y hacer un calendario para realizar el curso en nuestra ciudad. Gracias. Visto que el CNPP tiene esa opción, y él me comentó que ya habrá la solución, esa posibilidad. Porque los estructuras acá no tienen, tiene que ser la solución. Y justamente he visto, hermano, que la Ciudad de Encarnación realizó la Sina Focal. Y es una cuestión de evaluar las relaciones, realmente, y ver a qué más nos conviene. Creo que con las instituciones vamos a conversar. Gracias. Gracias.